Las distintas chances, pero ojo que están bastante parejos en cantidad de llegadas, ¿eh? Por lo menos en ataque frontal, Lorena Benítez para Gómez Sárez, en la baja Rodríguez. ¡Gol! ¡De boca de Yamila Rodríguez! Disculpame, pero ¿hasta cuándo Rodríguez? ¿Hasta cuándo siempre Rodríguez la toca ahí adentro? Boca 1, San Lorenzo 0 en esta superfinal. ¿Quién otra que no sea? Yamila Rodríguez, que busca, que va, pero esta vez es la que aparece, pide calma. No para de meter goles Yamila Rodríguez, qué buena jugada, te decía, se entiende de memoria, mirá cómo quedó sola Lorena. Lorena es la que mete el pelotazo, la que pica es Gómez Sárez, y la que pone el pie es Yamila, que entra con el pie, con la cabeza, con lo que tiene, siempre está en el área, por afuera, pateando desde afuera también. Yamila Rodríguez siempre presente en el área, y ahora Boca gana el partido 1 a 0. Gol número 12 para Yamila Rodríguez en lo que va de esta temporada. Terminó con 11 el torneo la semana pasada. Con 12 estaba la uruguaya Carolina Berizanberri de River. 12 goles para Yamila ahora, si sumamos todo la igualaría en este momento. Estabile, con el enganche, la Maguila, parece Rodríguez como interna. Uber que empieza a pasar, los volantes de apoyo, lo decíamos, llega Uber con la plancha, con lo justo, Uber, 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 gol. 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 De Boca, del Boca generoso, del Boca que se la dejó a Uber, viva. Y muy despierta la pelota, la metió, la luchó contra todo pronóstico. Y Boca gana 2 a 0 ante San Lorenzo. Es una planadora este Boca cuando agarra la pelota y se va en ataque. Vos mirá el pique de Uber, viene desde la mitad de la cancha. Intenta primero con Correa, jamás la da por perdida por el pie, va al ataque. En la final estuvo Vallejos metiendo el primer gol. Ahora la tenemos a Uber sumando en el marcador un gol importantísimo. A segundos de irse al descanso para ponerse 2 a 0. Qué medio campo que tiene Boca, es una planadora. El compromiso en abril del 2022, por eso están entrenando en el predio de Seiza. Maricel Pereira, la nombrabas recién, es una de las convocadas de San Lorenzo para la sub-20. La pelota en el botín de Dívoro Molina. Pica Medina, se la pica por arriba. ¡Gol! ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué buena Molina! ¡Qué golazo Molina! Ya está. Se rama el estadio, se la picó por arriba Oliveros. Levantó a toda la gente de San Lorenzo. Las Antitas descuentan y esto está 2 a 1. Relegando ahora la repetición del gol. Mirá cómo pica Medina, cómo pone el pie, qué bárbaro. Cómo la vio adelantada, le gana bien a Mayorga. A Penitas levanta la cabeza, le gana muy bien a Mayorga. Un gol de PlayStation. Sí, y la verdad es que San Lorenzo no suele utilizar esa variante tanto del pelotazo por arriba. Generalmente es mucho más por abajo. Es Boca el que utiliza más esa herramienta. Bueno. Cogida en la corta, se la deja, no. La ve primero a Gomesares. El botín de Gomesares de primera. Cerrame toda. ¡Gol! 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 ¡Ré contra golazo, Boca! ¡Ré contra golazo de Camila Gomesares! Pírate el sablazo cuando quieras, Boca. Hoy es todo golazo. Se le gana 3 a 1 a San Lorenzo con una joya. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien que abre el pie! ¡Cómo ubica esa pelota! Yo estaba pensando que San Lorenzo estaba mejorando y estaba recuperando terreno hasta que llega esto. Mirá cómo frena la pelota y en el aire, en el aire la garra de volea. Define Bárbaro la volante de Boca. ¡Qué justicia también que tenga la posibilidad de festejar Camila Gomesares, que fue titular muchos partidos por la ausencia de Lorena Benítez y que ahora, con la ausencia de Vallejos, le tocó volver a jugar. ¡Y qué perla que acaba de meter para el 3 a 1! Rápidamente después, Boca metió el 3 a 1 y apagó ese fuego que se había encendido en las Santitas. ¡Yamila Rodríguez va a luchar con esta pelota! ¡Yamila, Yamila, 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 Yamila! ¡Préndele mecha! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! De Yamila Rodríguez, la que está acá, acá presente en Ciudad de Vicente López. Yamila Rodríguez, cuando no, mojando las redes del fútbol femenino. Boca 4. San Lorenzo 1. Hablábamos de agarrar mal parada la defensa. También es raro encontrar la mal parada hacia la defensa de San Lorenzo. Mirá el pelotazo que le llega. Pelotazo que viene de la izquierda. La pica la pelota. Agarra un efecto raro. Se va frenando. Yamila, que siempre está atenta. La defensa de San Lorenzo, que no vio cómo se metía picando por izquierda. Mirá la diagonal que mete. La para, la frena, define. Tiene el arco entre ceja y ceja. Yamila Rodríguez. Esa pelota, Yamila no la erra. Hay protesta igual de las jugadoras de San Lorenzo. Y es 4 a 1. Y hay malestar con Ojeda, porque se le acercaban a ella. Es este partido, hay modificaciones previteradas. Exactamente. Y presten atención a los aplausos. Se retira la futbolista que hoy deja la actividad profesional. Es el momento de que la número 5, Florencia Quiñones, la nacida en Honcativo, Córdoba, de 35 años, que fue jugadora y campeona de San Lorenzo. También campeona con el Barcelona en la Copa de la Reina, que llegó a Boca en 2017 y que ha participado de todos los títulos que concibió Boca de ese momento hasta ahora. La capitana que tuvo hoy el conjunto, Geneise, deja la actividad profesional, saludada por todo el equipo de Boca. También por algunas futbolistas de San Lorenzo que se van cruzando al pasar, como el abrazo con Maka Sánchez. Entonces, será Cecilia Lligo quien va a ingresar en su lugar, pero está claro que las miradas están puestas en Florencia Quiñones. Una de las más ganadoras, 18 goles ha convertido con la camiseta de Boca, que hoy deja la actividad profesional. Cristian Meloni, que está mirando todo desde muy cerca, será su socio a partir de ahora. Deja la camiseta de jugadora, se pone el uso de entrenadora y obviamente se suma a las juveniles de la selección argentina. Qué despedida la de Quiñones, ¿no? Salía recién Florencia Quiñones entre lágrimas, entre aplausos, y no solamente de Boca, entre aplausos del fútbol argentino. Rendido a los pies de esta jugadora de Quiñones, emocionadísima hasta las lágrimas. Fijate cómo uno a uno van saludándola a Florencia, la estaban esperando en filita para ir abrazándola. Todo el cuerpo técnico y por supuesto el resto de las suplentes. Qué linda despedida también para una jugadora tan importante para el fútbol argentino, con tantas presencias. Ha tenido el fútbol femenino durante tantos años. Y empezaron los festejos ya en el banco de Boca. ¡Cindy Ramírez con la cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cindy Ramírez! El gol de un descuento, el gol agónico siempre, Cindy Ramírez. San Lorenzo 2 y Boca 4. Es el gol del orgullo, del honor. Qué buena pelota la de Medina que la vio, picó habilitadísima Cindy Ramírez para poner la cabeza. Es el cuarto gol que le convierte Cindy Ramírez a Boca. Le había hecho, el último es el del empate justamente en el torneo de apertura que finalmente coronó a San Lorenzo campeón. ¡Fuera! ¡Estábil!